Vamos a empezar a grabar ya nuestro primer CD de la noche, jóvenes. Esperamos que todo el mundo agarre su pareja, porque vamos a empezar a tocar. Saludando a todo el Callejón del Diablo hasta San Francisco, de Tlanoacán. Ese Conan, Edgar Parca, Iraquito, Andro, todos los que faltaron con Ramón Rojo. Changa. Para la gente de la Colonia 20 de Noviembre, no somos los únicos ni los originales. Somos pitúbulos más que chingones de todos los lugares. 3.0.3, CTM, Casanovas, Panchitos, Piratas, siempre con Ramón Rojo. Changa. Vamos a bailar, cada quien que agarre su pareja con este tema. Un éxito de Ramón Rojo, Solidera Changa, y el tema que nos dice, Cumbia Guaguetoca. Esta es la cumbia. La Changa. No queremos nadie parado, sentado, viéndome a mí, a mi cara. ¡No me vean! Cumbia Guaguetoca. Una dama está triste. Un caballero acaba de llorar. ¡Malditos vagabundos! ¿Acabamos de llorar? Cien pociéndola. Cha, 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 changa. ¡Cumbia Guaguetoca! Hay dos chilitos, uno y dos. El Coyote. Ah, esos ritmos. No, cha, la bandota de Zacateco, Tlaxcala. Barrio de Xochicalco. Eh, eh. Changa. Cumbia Guaguetoca. Ritmo, ritmo. ¿Ya llegó la gente de la Roma, Millán? La gente de la Roma, Millán. Camino de Tabasco. ¿Eh? Eh. Cue, cue, tón. Cue, cue, tón. Cue, 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 cue. Chachanga De Ray de Reyes en México Tambo La Changa Tambo 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 Chachanga Chachanga Oye que sabor, oye que rima Ya llegó el sonido chamacú Ya llegó el sonido chamacú Salompa Saludos grandotes Para esos locos del barrio Izúcar de Matamoros Puebla S Anona Chavi Pugres Bandera Chepo Moco 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 Para toda la banda caña bandota Están perica del sonido cañaveral Corra por rojo Chachanga 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 Este 2006 El éxito con la changa Para la gente de San Luis Tío Lucholco Tío Lucholco Santana Chautepan Para toda la familia López Claudia Lilia Tambón 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 Chachanga Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese Chachanga Oye que sabor Oye que rima Un changazo para Jaime La Gota Marcela Anita Chony El güero de las hoteleras Prietas Ay güey a poco tiene las nalgas prietas el güero Y el chóstomo cuadrado El chóstomo cuadrado Pues el chóstomo Chupas Chupas Ahí Qué bonito dibujo del rey del rey en la changa Ese me lo va a llevar para México Porque la leyenda no termina Lo seguiremos Los más fieles seguidores Niños pobres Pobres niños Lalo Elgar Burro Burro uno y dos El burro de cinco patas Ay chica a poco tiene el burro de cinco patas ¿Cuál será la quinta pata del burro? Chupas Las dos Chino El burro de cinco patas ¿A poco tiene el burro de cinco patas? ¿Cuál es la quinta pata del burro? ¿Cuál es la quinta pata del burro de cinco patas? Chápas Los Bereje Condos yaatan. San Berna y San Luis Pitufos CTM Niños Conga Chambas, Peque, Botas Junior, Belleza Chino, Rana, Queques Chamaco Chiquilín, préstame atención Chiquilín Datis, Comal Chundo, Pájaro El Pájaro que mamá El Pájaro que mamá El Conejo El Cosita Esta noche con Ramón Rojo Para el Club de Baile Chicas Reggaetonas Nullar sin Nullar Chicas Reggaetonas Están bien buenas Están bien buenas La parte de Ramón Rojo 38 años de música